Sí, eso es continuamente, ya somos presa de ellos en general. La señora, ellos estaban ayer aquí, como si nada. Después se han arrimado ellos tres, que son Hernán Juárez, Ezequiel Torres y Rodrigo Faría. Ese es Rodrigo Faría con machete y Tumbera, y los otros dos con machete, agrediendo, insultando. Al ver que no tenían respuesta de ninguna manera, han empezado a tirar ladrillos. ¿Y qué tiene que hacer una? ¿Sin ningún motivo? No, no, sin ningún motivo. Yo vivo al frente, el sábado a la tarde me decían cosas que no las puedo pronunciar, porque cosas atrevidas, soy sola, viuda, entonces... Yo estaba todo en mati, ellos se han puesto a insultar a mi hermano. Y yo le digo, no le contesto, vete para el fondo, y se han venido y se han parado con machete, que le van a cortar la cabeza, que ni las mujeres, nada, no vamos a salvar, ya te cansa. Yo estoy... Encima la policía viene a hacer tiro, miren a mi... Miren a cómo lastiman. Eso es una herida de... Eso es de la bala de coma que ha efectuado la policía. Ya estoy cansada, yo... Cansada. No se puede vivir aquí. Yo a ellos les digo, yo tengo tres hermanos varones, yo les digo, no le contesto, déjelo, no le lleven la punta. Pero ellos me dicen, no es así, me dicen. No, cómo no vamos a poder estar sentados tomando matas a nosotros aquí en la casa. En la situación, yo vivo a la par de ella. Yo vivo, no sé, de enceja, he puesto corriente porque me entran a robar. Y un día, este, ha venido el chico, este, agüero, de la vereda de la casa de ella, me ha empezado a tirar ladrillazos. Yo también vivo sola con mis hijos. Y los padres lo estaban viendo. Y hoy salido porque estaba sola. Y les decía que no había nadie en mi casa. Y que deje de ladrilla. Y los padres lo miraban, no hacían por venir a buscarlo. Ellos también lo han agredido. Yo tengo esta denuncia que es de la fecha que tiene. Y todavía no tenemos respuesta. Este es otro de él. Exposiciones, denuncias. Este es una exposición. Y aquí la denuncia también de los vecinos que han levantado. Firmas, todo. Pero no, no nos llevan en la punta igual. Porque ellos tiran a cualquier lado. Ellos no se fijan para dónde tiran nada. Ayer le han echado a mi marido ahí. Si él no se ha atajado, le van a meter en la cabeza. Gracias. 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 Gracias.